A un año de la detención del expresidente Juan Orlando Hernández para después ser extraditado un mes después de dejar el poder ejecutivo, fue en horas de la madrugada donde previamente habían pasado 24 horas de resguardo policial en las inmediaciones de la residencia del exmandatario, acusado por los Estados Unidos de tráfico de drogas. Alrededor de 600 agentes entre policías y militares cubrieron una zona de dos kilómetros para estar atentos a cualquier anomalía. También un helicóptero sobrevolaba los alrededores. Hernández fue sacado de su vivienda en la capital Tegucigalpa por los agentes quienes lo esposaron de pies y manos y le colocaron un chaleco antibalas. Desde ahí fue trasladado hasta la sede de las fuerzas especiales conocidas como Cobras para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez que valoraría su extradición, misma que posteriormente fue aprobada. Hoy, un año después de su arresto y tras ser extraditado, continúa a la espera del inicio de su juicio el próximo 18 de septiembre. Esto si no hay una nueva prórroga. Para muchos, la detención de Hernández era algo que tenía que pasar y solo se desconocía el momento en que se realizaría. Para otros, fue una total injusticia ideada por sus adversarios a modo de venganza. Su esposa e hijos y algunos allegados siguen manifestando que él es inocente. Con la ayuda en edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.